Curso Atención, Negociación y Resolución de Conflictos Sociales Los objetivos de este curso fueron favorecer la vinculación institucional con la Comisión Federal de Electricidad e INDESOL, 1. Coordinar e impartir un curso semipresencial mediante el uso de la plataforma Moodle y videoconferencias, 2. Profundizar en conceptos y herramientas metodológicas para el análisis de los conflictos que ocurren en cada una de las sedes participantes, 3. Asesorar en el proceso de diseño de propuestas de resolución de conflictos y favorecer la integración de equipos de trabajo. Las temáticas impartidas fueron gestión comunitaria, el conflicto como la base de solución de problemas, negociación para principiantes, mediación, habilidades para una mediación comunitaria efectiva, herramientas para el trabajo comunitario e intervención e interacción comunitaria. 4. Experiencias adquiridas 5. Uso de la plataforma de cursos en línea 6. Aplicación de herramientas de análisis del conflicto 7. Delimitación de tema y zona de intervención 8. Evaluar las propuestas de resolución entre las y los participantes 9. Estrategias para favorecer el liderazgo estratégico y comunicación asertiva 9. Aspectos a cuidar en el diseño de acuerdos 10. Se abordaron cuatro temas transversales 11. Cultura de paz 12. Perspectiva de género 13. Derechos humanos, interculturalidad e intersectorialidad 14. Y cohesión social 13. Del total de personas registradas 33% fueron mujeres y 67% hombres El rango de edad predominante fue el de las personas entre los 30 años y 59 años Se inscribieron 7 personas de 19 a 29 años 12 personas de 60 años y más 18 estados de la república participantes 30 propuestas de resolución de conflictos recibidas y en el nivel académico de los participantes hubo 70% con estudios de licenciatura 29% con estudios de maestría y 1% con estudios de doctorado 31. Entre los estados participantes está la Baja California, Chiapas, la Ciudad de México con el mayor número de participantes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 30. El diseño de la propuesta se organizó de la siguiente manera Integración y organización de equipos de trabajo Elección del conflicto a resolver Investigación documental y de campo Aplicación de cuestionarios para conocer la percepción de los actores sociales involucrados El análisis de la información y creación de procesos de intervención Y finalmente la exposición de resultados Entre las propuestas de resolución de conflictos que presentaron los participantes Se encuentran Inconformidad de la población por los servicios recibidos La cultura del no pago de los servicios de energía eléctrica El uso adecuado de aparatos electrodomésticos Electrificación de zonas rurales Consecuencias ambientales o en cosechas por plantas geotérmicas Oposición a la creación de una planta hidroeléctrica La deserción escolar en escuela secundaria Suministro de energía eléctrica en asentamientos irregulares Creación de un programa de mitigación y plan de gestión social para atender la demanda social Género y energía Devolución de tierras y delimitación E impulso de actividades productivas sustentables Asimismo, resistencia a la regularización Uso indebido de la energía eléctrica Diagnóstico de la percepción de uso de palapas Y mantenimiento de líneas Por último, instalación de módulos solares ¿Qué se espera de las y los participantes? Que incorporen las observaciones que recibieron en sus propuestas de resolución de conflictos Que continúen practicando con las herramientas de análisis del conflicto Y que apliquen sus propuestas en las comunidades elegidas E incorporen los resultados obtenidos ¿Qué se espera de las y los participantes de la intervención comunitaria para la solución del conflicto social en la instalación de una línea de transmisión eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad tomó la decisión de contratar a un equipo especializado en mediación Ya que para la conclusión de la línea de transmisión Han surgido dos grupos opositores al proyecto Que al tener un historial de problemáticas entre ellos Han impedido que se pueda llegar a un consenso Los habitantes de la Colonia 2 de Mayo Y los comerciantes del Mercado Rodante Son los actores con los cuales intervenir Los habitantes Quieren que la línea de transmisión se realice de manera subterránea En la calle Insurgentes Y los comerciantes Se oponen a que se realicen los trabajos en la zona Porque les dejaría sin oportunidad de trabajar en el mercado Siendo esta su única forma de subsistencia Para alcanzar el objetivo De energizar la línea de transmisión cadereita San Roque Se deberá de cumplir previamente con objetivos específicos Conocer las características de la comunidad El entorno Y los actores Identificar los factores que interfieren de manera directa o indirecta En el desarrollo de la comunidad Realizar un proceso de mediación entre los grupos opositores al proyecto Y establecer las acciones generales Para implementar las estrategias de mediación comunitaria Con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos Se hizo uso de diversas herramientas Para poder realizar un diagnóstico de las necesidades de la comunidad Y de las necesidades asociadas al proyecto eléctrico A través de reuniones con actores de interés El planteamiento de los objetivos de cada uno de ellos Posteriormente Se realizaron reuniones conjuntas Con los representantes de los diversos actores Para poder establecer acuerdos y convenios Y dejar canales de comunicación preestablecidos para la posteridad Después de haber realizado la intervención comunitaria A partir de la mediación Se ha llegado a los siguientes acuerdos La línea de transmisión se diseñó de manera aérea Se desmantelará la infraestructura que quede en desuso Se realizarán gestiones para pavimentar la calle e insurgentes Se colocarán banquetas a ambos lados de la calle Se gestionará con el municipio para que ponga luminarias Y recolecte la basura de manera periódica Los trabajos de construcción serán realizados En coordinación con los líderes del mercado Para no intervenir en sus horarios de trabajo Los vecinos de la Colonia 2 de Mayo Han aceptado la colocación de los tres postes de manera aérea Y llegaron a acuerdo con los líderes del mercado Estableciendo reglas de sana convivencia Ser mediador implica encontrar soluciones aceptables Y satisfactorias para las partes involucradas El mediador comunitario tiene una responsabilidad fundamental Hacia las comunidades en las que intervienen Ya que deberá facilitar el diálogo para mejorar la convivencia Y aportar para construir comunidades más ricas Más fuertes y más cohesionadas El resultado del proceso derivará en un beneficio compartido Que trasciende incluso al facilitador mismo Que aumenta su capacidad de intervención en cada mediación Muchas felicidades a las personas que participaron Reconocemos su esfuerzo, su dedicación y compromiso Para concluir la capacitación en el curso Atención, negociación y resolución de conflictos sociales Gobierno de México Gobierno de México